Señora Directora, Gerente del Fondo Monetario Internacional, Madame Cristina Lagarde, bienvenida al Perú. Es para nosotros un honor tenerla aquí en Lima, donde va a desarrollar una serie de actividades, no solamente preparatorias a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que se va a desarrollar en Lima el próximo año, sino porque también va a desarrollar una agenda de conversatorio con jóvenes, con emprendedores, y creo que esa es una tarea que usted le pone con mucho entusiasmo. En segundo lugar, quiero señalar que el Perú va a hacer su mejor esfuerzo para que el próximo año la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se desarrolle en las mejores condiciones y que sirva como un espacio de reflexión y debate de las coyunturas mundiales y las perspectivas económicas del mundo. En tercer lugar, quiero señalar que hemos conversado, intercambiado opiniones y hemos recibido una visión muy importante de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la región de América Latina y particularmente lo que está sucediendo en el Perú en materia de política económica y particularmente las políticas macroeconómicas que viene llevando a cabo el Perú y la necesidad de las reformas que hemos venido avanzando en el Perú. Coincidimos en que el Perú hoy día tiene una economía robusta, una economía que nos permite enfrentar la crisis, nos permite tener herramientas para poder ir resolviendo los distintos desafíos que nos presenta este panorama de desaceleración económica en todo el planeta. El Perú tiene fortalezas, el Perú ha venido construyendo una política macroeconómica, ha venido a construir una política fiscal, ha venido construyendo una política monetaria que nos da hoy día una serie de índices que nos permiten a nosotros enfrentar esta crisis. Tenemos nosotros hoy día un conjunto de reformas que hemos venido dando y que todavía algunas están en el Congreso de la República y que esperemos que esto sea aprobado lo más pronto posible para poder ponerlas en aplicación. Además de esto, quiero señalar que el Perú es un país con índices inflacionarios dentro de los parámetros previstos, con uno de los países en América Latina con menor deuda extranjera, es también uno de los países con menor nivel de desempleo y es uno de los países que mantiene aún dentro de la coyuntura actual una fuerte inversión pública en obras de infraestructura millonarias que nos permite mirar con optimismo el próximo año. Sabemos que este año ha sido un año difícil y mientras que en otros países frente a esta situación se han tomado medidas de elevar la tasa de impuestos o restringir el gasto público, en el Perú estamos haciendo uso de nuestras fortalezas y hemos reducido impuestos y hemos más bien fortalecido la inversión pública. Asimismo, hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Diversificación Productiva que nos permite darle sostenibilidad al mediano y largo plazo el crecimiento económico que tiene el país. Estamos fortaleciendo un sistema nacional de becas que nos permite apostar por la capacidad, apostar por la creatividad y la preparación de los jóvenes de tal manera de tener una masa crítica de gente capacitada y capaz de darle sostenibilidad a nuestro crecimiento económico. Hemos planteado la estrategia, hemos comentado la estrategia de incluir para crecer porque necesitamos que más población del Perú, población económicamente activa, se incorpore al mercado de manera productiva y que ayude a impulsar y fortalecer el crecimiento económico. Para el próximo año, lo que nos espera son la puesta en operación de proyectos de inversión mineras importantes en el país, la continuación de obras importantes como es la construcción del gasoducto sur peruano, la modernización de la refinería de Talara, la construcción de la línea 2 del metro para Lima, la culminación de la longitudinal de la sierra que es una carretera de más de 1.300 kilómetros de extensión, la consolidación de la red dorsal de fibra óptica que permitirá darle internet, darle nuevas capacidades a la medicina como por ejemplo la telemedicina o la teleeducación a través de esta red dorsal. Lo que nos espera para el próximo año es el fortalecimiento y expansión de la política social para que el Estado esté presente y acompañando a todas las poblaciones en todo el territorio nacional porque somos conscientes hoy día que ser un país de renta media, dejar de ser un país pobre y ser un país de renta media como lo es el Perú, no es sostenible si no acompañamos a las poblaciones más vulnerables a que también se incorporen económicamente al mercado. Todo esto hemos venido abordando y quiero decirle, señora directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que nos complace su visita y que haremos, vuelvo a repetir, el mejor esfuerzo para que la próxima asamblea se desarrolle en el Perú en las mejores condiciones como se tiene que hacer y como sabemos hacer los peruanos. Además también hemos comentado que hoy día ya estamos en plena COP 20 y en la cual también estamos abocados a resolver esa ecuación entre crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental. Reconciliarnos con el planeta no involucra necesariamente dejar de seguir creciendo. Creemos en un crecimiento sostenible y eso es lo que hoy día tenemos que trabajar todos juntos. Muchas gracias.